...compartir, disfrutar, el Día del Maestro, con cariño y con amor, con el doctor César Acuña Feralta, para todos ustedes, maestros, directores de Educación de la Región de la Libertad. A lo grande festejaron su día por adelantado más de 3.000 docentes de la libertad. El gobierno regional reconoció su labor con un almuerzo de confraternidad que congregó a directores y funcionarios de las UGELES de las 12 provincias de la región. Tenemos los directores de las 12 provincias de la libertad. Ellos han venido desde Patás, tenemos los directivos de Bolívar, de todas las provincias. Dentro de un marco, hemos iniciado la reformulación del proyecto educativo regional. Y realmente un éxito total. Desde ayer estamos reunidos en trabajo y hoy se termina con un fin de fiesta con ellos. No es nada lo que hacemos por ustedes. No es nada lo que hacemos por ustedes porque ustedes hacen mucho por nosotros. Cuando digo construyamos una nueva región, hagamos nuevos niños, hagamos nuevos jóvenes, hagamos de este país un país diferente y que el camino para eso es la educación. El gobernador regional César Acuña reconoció el trabajo de los directores de las UGELES con un diploma de honor. Los felicitó por la labor que desempeñan frente a sus instituciones y anunció importantes mejoras para el sector. Hay más de 2.000 maestros, señor gerente de educación, sí o no, más de 2.000 maestros que lo pagan los alcaldes. Más que el bono, yo me voy a sacar el alma peleando con el Ministerio de Economía para que nos nombren o por menos una parte de esos maestros, tiene que ser pagado por el Ministerio de Economía. El gerente regional de educación sostuvo que priorizarán en el fortalecimiento de la educación inicial y en la estimulación temprana en niños de 0 a 3 años y que este año de todas maneras será resuelta la falta de docentes en los centros educativos. Agradezco el apoyo y el compromiso a seguir capacitándonos más de una manera especializada. Y ahora sí empieza el segundo semestre de gestión 2015, asegurando la publicación de su proyecto educativo regional Gracias por ver el video.